En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 27 de octubre de 2010. Con respecto a la quema de basura y a la gran contaminación que ésta provoca al momento de incendiarse, el basurero municipal Agustina Hidalgo, regidora de Salud, dijo que solamente espera que sea señalado a quien dirigirse para intervenir en esta situación, que tiene cansados a los habitantes de Jiménez. El total de las lámparas de alumbrado público en el municipio de Delicias serán cambiadas esto luego de que se realiza un estudio de factibilidad, en donde el contraste es la iluminación y el consumo, y en esos momentos el gasto es superior a la iluminación. Expertos de los hospitales de servicio de atención psiquiátrica del sector salud y algunos organismos civiles coincidieron en que la batalla contra el crimen nos cambiará a todos bajo la sombra del miedo. Hablaron de un trauma colectivo, dado que no hay grupo social en el territorio sin efectos por el flagelo de la violencia. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la industria tabacalera ha ejecutado en México estrategias legales e ilegales que han impedido que nuestro país cumpla cabalmente con las políticas de control del tabaco, que se comprometió a poner en marcha hace siete años. Mientras el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó su rechazo tajante a la legalización de la marihuana en Colombia y reclamó discusión de iguales frente al problema del narcotráfico, el mexicano Felipe Calderón pidió concertación urgente entre naciones contra el crimen organizado. 15 ganadores del premio Nobel de la Paz surgieron ayer al presidente Barack Obama y a otros 20 líderes mundiales a que presionen al presidente chino Hu Jintao para que ponga en libertad a Liu Xiaobo, quien lo recibió este año. Un terremoto de magnitud 7.7 grados en la escala de Richter generó un tsunami que dejó al menos 113 muertos y decenas de desaparecidos al azotar a poblados de las islas remotas del oeste de Indonesia, dijeron el martes las autoridades y testigos. El atleta jamaicano Hussein Bolt, campeón mundial y olímpico de 100, 204 por 100 metros, regresó a los entrenamientos al 100% de salud, después de una temporada de contratiempos en la que sufrió ante el estadounidense Tyson Gates, su primera derrota en dos años. El Pulpo Pod, que saltó a la fama durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica por sus acertadas predicciones de los ganadores de los encuentros, falleció la noche del lunes en su péspeda del Aquarius City Life. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón.